El pasado domingo se realizó la culminación del sector 7 del año jubilar en el cacerío Gutiela, reuniéndose en las comunidades de dicho sector. En dicha actividad se dieron temas navideños y del año de la misericordia. Asimismo se les repartieron regalos a los niños quedando contentos con este gesto de amor hacia ellos. El hermano René Pérez motivó a los misioneros para darles un regalo a los niños más necesitados de la población. Gracias por ver el video.